Octubre, todo lo descubren, dicen algunos. Otros hablan de los vientos de octubre. Nosotros en la iglesia hablamos de octubre como mes del Rosario, porque el 7 de octubre es esta memoria de la Virgen del Rosario, pero también octubre es el mes de las misiones. El recuerdo que la iglesia es misionera por naturaleza. Recordamos a grandes misioneros que ha tenido la iglesia, gracias a Dios. Pero hoy la iglesia de nuestro tiempo, la iglesia que está formada por ustedes y por mí, debemos evangelizar, debemos ser misioneros. Y la misión es para todos. Por eso el Papa invita a la iglesia a salir. Una iglesia en camino, una iglesia en salida. Para evangelizar, para ir al encuentro, para llevar el anuncio de Dios, para querer el bien a los demás. Dice el Papa que un misionero auténtico es alguien que quiere el bien para los demás, que desea el bien. Y que se involucra para buscar lo mejor de otros, para dar lo mejor de sí mismo. Y goza buscando el bien de otros. Agradezcamos a Dios por todos los misioneros que hemos tenido en nuestro país. Y por todos los misioneros del mundo. Que nunca falte en nuestra iglesia, hombres y mujeres, laicos, religiosos, sacerdotes, que quieran ser fieles discípulos de Cristo Jesús, auténticos misioneros, heraldos del Evangelio. Gracias a Dios por darnos una iglesia misionera en salida. Y tenemos que hacer de esa tarea nuestra mejor carta de presentación. Como decía el apóstol San Pablo, hay de mí, si no evangelizo. Desde hace 32 años, con la fuerza del Espíritu Santo y la Palabra de Dios, hemos llevado esperanza. Hemos recordado la divina misericordia del Señor. Transmitimos amor y perdón en los medios de comunicación. Damos aliento por medio de la fe y compartimos el don de la vida. Por todo esto y más, con tu aporte, también evangelizas con nosotros. Porque Lumen somos todos.